Bueno, bueno, estamos en una de mis hazeñas de Uncharted 2, vamos a darle comienzo al cine, espero que lo disfruten. Vamos a ver de qué estábamos hechos esa vez. Como pueden ver, antes estaba en el nivel 41. Su anfitriona, refugio, 555. Para comienzan al cine. Como podemos ver, estoy usando su lanza de Vic. Damos el marcador, va a ser cerquita. Aquí estoy yo, refugio. Damos Select. Nos damos para acá. Lancé una granada. Asomándome con todo. Y bueno, checando a ver que no había enemigo y a parecer si había. Metré para las escaleras. Y mataba al primero. Y que era extremado. Y te fue. Vamos a un marcador de 6 a 2. Mi equipo está ganando. Y vean. Me empezaba a saltar como niñita de baleta. ¡Aja! Qué buen balazo hizo mi compañero. Veía el objetivo. Le daba con todo. Y me mataba. Un tal polo 19. Ponemos Select para ver el marcador. Llevo 3 asesinados. Un total de 10. Llevo a contra 10. Llevo a 7 asesinados. Y bueno, quitamos Select. Me asomaba. Una granadita. Y bueno, vamos a checar más cada vez. A ver qué podamos hacer. Mataba uno. No se dejaba. Así se dejó. Y otra vez me derribaba. Y caía al segundo lugar. Resucitaba. Les estaba con todo. Buscaba armamento. No. Me salía. Ya mira la escopeta. Y sigamos viendo este cinema. Como pueden ver. Estaba dando vueltas como loco. Y mi amigo no me daba chance de pasar. Y el tarado no se daba cuenta que lo iba a matar. Vemos el marcador. Y va cayendo. Y ahí está un doblete perfecto. Buscaba a mi amiguita. Esta es mi parte favorita. Y lluvia de cadáveres. Otra vez a mi amiguita la escopeta. Me quitaron esa presa. Y ya estampado. Veamos el marcador. Como andábamos. Uy. Ya llevaba dos eliminados. Tres eliminados. Quitamos select. Y como lo íbamos acá. Y nueve a diecinueve. Uy. Esa perra. Y no se dejaba. Y otra vez. Mejor en un Charter. Que en Recibe Neville. Veamos. Otra vez a mi amiguita la escopeta. Uy. Aquí viene la parte que no me gusta. Me automató el tanque. Resucitaba. Buscaba más. Y más. Y más. Y más. Estaba desorientado. Y súper desorientado. Vamos. Y. Vaba con todo cátedra. Mis señores. Ah. No me di cuenta que había una mosca por ahí. Y tómalo. A retorcer pescuezo. Y como dicen en el video. Al ratón me gusta el queso. Estamos checando. Recuerden que estoy jugando en High Definition. Ah. Por cierto. Un saludo a mi amigo. Slimdog. Guión bajo. De la Playstation Network. Que él no participó en este video. Por desgracia. No lo tenía penas. Y como iba el marcador. 43 a 27. Ponemos. Pulsamos Select. Y como podemos ver. Llevaba ya 19. Asesinados. Aquí viene la parte que no me gustó tampoco. Solamente por atrás pudiendo derrotarme. Resucitaba. Venía con todo. Y salía la bombita. Y no le daba. Y al fin le di. Y aquí termina esta gran hazaña de un chart de dos amigos. Espero que se hayan divertido un poco.